Palo que le va quedando al número 10, se remata al arco, gol, gol, amarga de lluvia, gol de Uruguay Montevideo. Cuando hablamos de los años que hacía con Uruguay no le ganaba Rampla, recibe la pelota al número 10, la toma Michelle Sosa, la coloca. Pilimétricamente contra un paro para vencer a Fernando Laforia en el arco y de esta manera a los 25 minutos encontrar el gol, nada de la época lejanas, nada de la década del 70, todo actualidad, juego y calidad de los escenarios de Uruguay Montevideo, Sosa la cruza y gol, vence Laforia Uruguay Montevideo 1, Rampla 0. Gran triangulación de Jairo Coronel con Michelle Sosa, haciendo una doble pared y en la última Sosa es el que se tira la pelota larga para él y se termina metiendo al área y de pierna derecha definiendo, cruzado, contra el palo derecho de Laforia que intentó sacar esa pelota, pero entró tan justita contra el palo derecho que el 10 termina gritando el gol y poniéndole 1 a 0 a favor de Uruguay Montevideo. Sport 890 más, mucho más. Para soplarla, para acariciar la pelota, solamente tiene que pasar la barrera y meterse contra el palo y ahí puede cantar el gol que usted tanto anhela. Bueno, no es que anhelo el gol de Uruguay Montevideo, simplemente dije que presentía un segundo gol. Está claro, está claro. Le va a pegar a la pelota el número 8 de Nahuel Santana, no, porque dice cualquier cosa al aire. No, pero usted dijo que presentía un gol, bueno, usted está anhelando que haya otro gol en el partido. Le va a pegar a la pelota Nahuel Santana, está también para darle Matías Alonso, saquen números porque le van a pegar, meten el disparo al arco, gol, 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 amor, gato y subió. Gol, golazo de Uruguay Montevideo, qué bien le pegó a la pelota también Cabrera. Un balinazo, le rompió a la red de la Foria, agarró a la defensa de Rampla a medio armarse, al medio armar la barrera. Carronioles pegó al arco, la clavó en un ángulo que dio gol si fue un golazo de Cabrera coloca el segundo de Uruguay Montevideo que gana sus primeros tres puntos a la vez para festejar los 100 años. Salió del libreto dije que hay que acariciar la pelota para meterla en el ángulo superior izquierdo de la foria y este hizo todo lo contrario, Cabrera se llenó el botín izquierdo, tremendo balinazo, tremendo zapatazo al palo del arquero la foria hizo vista, no la alcanzaba nunca, ni siquiera si se tiraba tres días antes, la clavó en el ángulo número 11 y los primeros tres puntos del campeonato son para Uruguay Montevideo Sport 890 más mucho más